Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos llegado ya al miércoles santo. Los días pasan a toda velocidad. Son tan intensos, junto a Jesús, que tienes la sensación de que son más cortos. Mañana celebraremos la Pascua en Jerusalén. Es nuestra tercera Pascua con Jesús. Esta vez tiene pinta de que va a ser especial, porque la estamos viviendo rodeada de mucho misterio. El ambiente está muy enconado, es incluso desagradable. Las autoridades judías tienen los ojos como, ¿qué diría yo? No sé, inyectados de rabia contra Jesús. Ayer le he preguntado a Pedro si sabía qué planes tenía Jesús en la Pascua y no me ha sabido decir si Jesús mañana en la cena nos dirá algo especial. Nos hemos levantado a la hora acostumbrada y en el desayuno Pedro nos ha dado la noticia. Hoy el Señor no se va a mover de Betania. Jesús lo ha dicho a Pedro al despertarse. Pedro, hoy nos quedamos aquí. Llevamos varios días durmiendo en Betania, pero salimos pronto y no paramos de acá para allá. Jesús quiere pasar este último día, antes de la Pascua, en Betania con sus amigos. En este pueblo pequeño, Jesús se siente tan querido y la mente comprendió Jesús. No me extraña porque qué bien se está con los amigos. Es la mejor manera de descansar. Estábamos hace unas semanas en torno a la hoguera en una noche de luna llena, preciosa, y uno de nosotros se imaginó qué pasaría si se pudiera viajar hasta la luna. Menuda tontería. ¿Qué os llevaríais a la luna? Pregunta otro. Y cada uno fue diciendo cosas. Uno dijo que agua, otro pan, uno la bota de vino. Bartolomé, que es un guasón, sugirió que a él le encantaría llevar el camello, porque le encantan los camellos. Fue Tomás quien dijo la cosa más seria. Alzó la voz y dijo, yo llevaría un amigo, porque con un amigo ya lo tendría todo. Los amigos de Jesús son nuestros amigos. Por eso todos consideramos a Lázaro, a Marta y a María, los tres hermanos, los consideramos nuestros amigos. Los tres son encantadores y al mismo tiempo tan distintos entre sí. Y están llenando la estancia del señor de detalles de cariño maravillosos. No nos reímos en ningún sitio tanto como en esta casa. Aunque ya lo sabéis, os lo cuento. Lázaro se puso muy enfermo hace un mes y llegó a morir y a ser enterrado. Nosotros no sé dónde estábamos, ahora no me acuerdo. No sé por dónde andábamos con el señor. El hecho es que llegamos tarde y Lázaro murió. Y es lo que Jesús procura ser siempre muy puntual. Cuando llegamos, se conmovió hablando con las hermanas y se puso a llorar. Las lágrimas de Jesús me conmovieron por dentro. Fue muy fuerte. Y nos dijo, Jesús nos dijo que moviéramos la piedra. Le miramos como diciendo, pero si ya lleva días muerto, señor, si ya huele. Pero insistió. Y Jesús le mandó salir. Lázaro, sal fuera. Nadie se explica cómo pudo Lázaro salir del sepulcro, después de varios días enterrado. El plan de hoy, miércoles santo, será ir a comer a casa de un hombre del pueblo llamado Simón. Es un leproso que ha invitado a Jesús porque en nuestro primer viaje a Jerusalén hace dos años, se atrevió a acercarse al señor y Jesús le tocó y le curó y quiere darle un homenaje. El resto del día será estar por aquí y atender a todas las personas que quieran ver al señor. La verdad es que después de tantos días de ir y venir, no está nada mal quedarse con Jesús aquí. Nuestros pies necesitan un descanso, están agotados de caminar y algunos tienen ampollas dolorosas. Jesús no para de anunciarnos que se acercan los días de su dolor, que está a punto de llegar su hora. Lleva meses hablando de esto. Y nosotros, al menos yo, nos ponemos tristes. No le entendemos bien. Ni sabemos cómo será ese dolor. Ni tampoco realmente estamos si estamos preparados para él. Yo tengo la impresión de que no lo estamos. Al menos yo no me siento preparado del todo. Porque sigo siendo un cobarde. Y me asustan las críticas. Y el qué dirán. Y el dolor me da miedo. Y que las cosas salgan mal o no salgan, como quiero o como espero. Pero, ¿cómo se sentirán los demás apóstoles? ¿Les pasará lo mismo que a mí? Pues la verdad es que no lo sé. No hablamos entre nosotros de estas cosas. Nos da corte. Nos miramos, levantamos los hombros, sin entender del todo por qué Jesús habla de sufrir y de cruz y de un tercer día misterioso donde hará nuevas todas las cosas. Entre nosotros, al que vemos más en sintonía con Jesús es a Juan. Yo envidio a Juan. Al que menos es a Judas. A mediodía vamos con Jesús al homenaje del leproso. Yo no me siento cerca del Señor en estas ocasiones. Hay que dejar siempre que se sienten otras personas. No todos tienen la suerte que tenemos los que vivimos con Jesús. Me toca una mesa cerca de la cocina. Hay un trajín tremendo. Somos un montón. Es una gran comida. La verdad es que en Betania se come y se bebe de maravilla. Una mujer que no identifico bien porque va con un velo que le cubre el pelo y parte de la cara. Entra desde la cocina. Cuando todos estamos distraídos, comiendo y conversando. Y de pronto ocurre algo insospechado. Yo la veo pasar a mi lado. Pienso que llevará pues cucharas, cuchillos, porque lleva algo en sus manos que coge con fuerza, que no es muy grande. Va muy decidida donde está Jesús. Se coloca detrás de él. Jesús está recostado a la mesa. Y esta mujer de pronto de su manto saca lo que ya veo que no son cubiertos. Saca un frasco de alabastro que rompe y derrama todo el perfume que se huele enseguida sobre la cabeza de Jesús. Al ver y oler me doy cuenta que no estamos hablando de cualquier perfume. Es nardo puro. Algunos que tengo cerca comentan en voz alta que el precio del perfume es enorme y que está valorado en más de 300 denarios. O sea, el sueldo de un año. Es una locura que solo se entiende por un amor sin cálculo. A mí me llena de emoción ver el cariño de esta mujer y la cara de alegría de Lázaro. Y se me cae una lágrima, porque no tengo tanta generosidad ni tanta imaginación. ¿Cómo me gustaría, señor, tener un corazón así, tan generoso, al que le importe un bledo la opinión de los demás? Esta mujer es una valiente. Y es verdad, cuanto tienes poco que perder es más valiente. Será seguramente un perfume que estaría guardado en su casa para una ocasión importante. Y fíjate, no ha dejado una gota en el bote. Lo ha hacía totalmente. Pero también hay corazones que solo saben sumar y calcular. Parece que llevan esas tablillas que usan los comerciantes, unas calculadoras de arcilla, en vez de aurículas y ventrículos en el corazón. No han aprendido a sumar lo importante sino a sumar dinero. Porque a mi alrededor algunos veo que empiezan a criticar a la chica, a refunfuñar, a echarle en cara a la mujer lo que está haciendo. Alguno incluso se levanta indignado a decirle, pero ¿para qué se ha hecho este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y darlo a los pobres. Cómo me gusta ver a Jesús ponerse de pie y salir en defensa de esta buena mujer que ha hecho lo que a mí me gustaría hacer con el Señor. Y le escucho a Jesús decir, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Ha hecho una buena obra conmigo. Ha hecho cuanto estaba en su mano. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Otra vez Jesús habla de su muerte. No me gusta nada que lo haga. Me recorre por la espalda un escalofrío como si fuera un tiburón que sube por la columna vertebral. Pero lo que más me llama la atención es que Judas es el que más grita y se enfada. Es algo desproporcionado. ¿Qué mosca la picaba Judas? Se ha enfadado. Es muy raro. Tendrías que estar encantado, Judas, de que Jesús, tu Señor, nuestro Señor, reciba el cariño, el homenaje de todos. Y se ha tratado por todos con el cariño que esta chica ha demostrado. Pues no. Está indignado. Tanto que se va, desaparece, y nos enteramos que se ha alargado a Jerusalén dando un portazo. Pero, Judas, ¿qué ha sido hacer a Jerusalén? ¿Por qué tienes el corazón lleno de decepción, de ira? Al Señor le ha gustado mucho el perfume. Se le ve en su reacción, en su rostro, en la manera que mira la chica, en sus palabras. Ha empezado a reírse y a salpicar a todos con el perfume que le cae de su pelo. Y la casa entera se llena del perfume de nardo puro. El pueblo entero de Betania huele a nardo. Cuando se le pasa el ataque de risa, Jesús afirma, en verdad os digo, donde quiera que se predique el Evangelio, en todo el mundo, también lo que ella ha hecho se contará en memoria suya. Si Jesús lo dice es que será así. Dentro de muchos siglos, dentro de dos mil años, hablarán de esta mujer, y se cumplirá la profecía de Jesús, y contarán llenos de agradecimiento lo que ella hizo hoy por el Señor. Este perfume me recuerda el olor de tantos discípulos de Jesús, con nombres y apellidos, que realmente le quieren y son buenos, y luchan por parecerse a Él y seguirle. No me refiero a los apóstoles ni a ninguno de los 72 de los que yo formo parte. Me refiero a algunos leprosos, publicanos, amas de casa, viudas, chicos jóvenes. Y me pregunto, ¿cómo puedo yo imitar a esta mujer, que se ha adelantado a embalsamar al Señor? La respuesta es muy sencilla. Con el perfume de mis buenas obras, Jesús, con el perfume de mi generosidad con los que tengo al lado. Con el perfume de mis sacrificios, que quizá no son caros, pero hacen la vida a los demás más grata. Y con el perfume de mi oración. Pasamos lo que queda de tarde mansamente en casa de Lázaro. Se organiza de repente una tertulia de la mano de María que resulta fantástica. Sube la emoción porque Lázaro empieza a cantar una de sus canciones favoritas. Tiene una voz que se te mete dentro y veo a Jesús disfrutar enormemente. Se hace de noche. Acaba de hacer su aparición uno de los nuestros, que viene desde Jerusalén, y nos cuenta algo que me pone triste, que me preocupa. Las autoridades tienen planes de matar a Lázaro. Se comenta por la calle que, gracias a Lázaro, muchos se acercan a Jesús y tienen ya un plan para matarle a Lázaro. Le preguntamos si ha visto a Judas y nos cuenta que sí, que le extrañó mucho, porque le ha visto a media tarde con algunos príncipes de los sacerdotes, en plan como de camaradería o de... Nos quedamos muy sorprendidos. Judas, ¿qué has hecho? ¿Qué les has dicho a las autoridades? ¿Es que Jesús te mandó ir a verles? No sé por qué será, pero me acuerdo al escucharlo de José, el hijo de Jacob. Leemos en la Biblia que sus hermanos lo venden por veinte monedas. ¿Por qué se me habrá ocurrido? ¿Por qué se me habrá venido este recuerdo? Toca la hora de dormir. Jesús se despide de uno en uno, y mirándonos nos dice que mañana la Pascua será muy, muy especial. Yo me duermo rápidamente. Soy un inconsciente, pensando en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.